Perfecto. ¡Eh! ¡Eso está recién construido! ¿A qué pasa, gente, eh? ¿Dónde? Eh... Esa cosa que se ha construido hacia arriba, ¿vale? Está recién construido. No hay que decir que se acaba de instalar. Sí, que lo he construido yo, pero... Vale, vale, vale. ¡Eh! ¡Gente, gente, gente! ¡Aquí! ¡Ven! Yo soy un Sherlock Holmes descubriendo nada. Sí, solo es uno, creo. Vale, ahí. Como tema de Spiderman... ¡Mierda, no me lo creo! Vale, vale, eh... Sí, tiene lo de Spiderman. ¡Mierda!